Este 24 de agosto, en Las Eduardas, viví una noche inolvidable junto a los mayores éxitos de los años 60 en adelante. DJ Flow y Nico 01 te harán vibrar en una noche única en La Paloma. Cena, fiesta, cotillón, pantalla gigante, sorteos, regalos y mucho más. Te esperamos. Reservas al 095-659-617. Las Eduardas, Rambla Costanera Botavara. Una nueva mañana en Solari Radio. Deportes con Nico Pérez. Pasaron los Juegos Olímpicos y le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Nico Pérez. Nico, ¿cómo estás tú? Diría un amigo nuestro. ¿Cómo andan todos ustedes? Buen día. Lo que queda de Nico Pérez, ¿no? Qué jornada la de ayer, mi amigo, ¿eh? Lo que va quedando, lo que va quedando. Prendíamos la tele, 7 de la mañana estaba Nico Pérez. Prendíamos la tele, 12 del mediodía, estaba Nico Pérez. 4 de la tarde, Nico Pérez. 6 de la tarde, Nico Pérez. Pasaron por casa a cambiarme de ropa. Pérez, así. Fue así. El trajinar de este mes fue así, mi amigo, para usted, ¿no? Fue así, fue así. Mucha gente de La Paloma escribió, así que saludos para ellos. Qué bueno, qué bueno. Eso es lindo que hay. Buena repercusión. El 25 voy para allá. El 25. ¿No es antes? ¿No viene antes? ¿El 24 no viene? No, el 25 le digo a un amigo acá. Ah, pensé que venía el... Claro, cuando empezó a hablar, ahí me estaba volviendo loco. Con el 25 voy para allá, dije... ¿A mí me habían dado la data? No, es una tarla de loco. El 22 voy, el 22 voy para allá. No, por eso. Para ahí voy el 22. Claro, pero me habían pasado mal. Y el 25 voy para Modo, para ahí. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Están tremerados, vecina. Estoy teniendo un problemita. El retorno lo tengo muchísimo. Te está matando, te está matando. A ver ahora, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Normalizamos. Porque me sentía como dos veces yo, entonces me callaba la boca para salir dos veces. Sí, sí. Ay, ay, ay. Es lunes, terminaron los Juegos Olímpicos, vecina. Es eso lo que está pasando. No se ponga a hacer mucho análisis hoy, vecina, porque es complicado. Los lunes siempre son difíciles. No, hoy se perdona todo. Por eso, por eso. Bueno, ¿cómo pasó mi amigo Nico Pérez en estos Juegos Olímpicos que culminaron ayer? ¿Qué apuntes podemos sacar de lo que estuviste realizando durante este último mes, este trabajo que desarrollaste para Canal 5? Pasando raya, diría un amigo. Pasando raya. Bueno, conclusiones es que ya de pique es muy difícil estar en los Juegos Olímpicos para cualquier deportista. Quedó demostrado. Uruguay sigue sin ganar una medalla del 2000. La última la ganó Milton Winant en Sydney. Ciclismo, medalla de plata. Y hace ya 24 años, y va a ser 28 años porque vamos a ir a Los Ángeles sin haber ganado una medalla antes. O sea que es muy difícil. Los que estuvieron más cerca, Dicium Pierre, en Vela, en 49er, quedaron décimos. Se les suspendieron dos regatas que en una iban primeros y en otras iban cuartos. Y tuvieron que ir recién al otro día a competir con, obviamente, con la cabeza que te cambia todo porque tenés un día muy bueno y al otro día, eso es muy difícil mantenerlo. En un lugar donde, además, hubo poco viento, lo cual le complicó las regatas y la ansiedad de chingurice de 23, 24 años, ¿no? Que querían salir primeros a toda costa, pero que no es fácil porque tenés otras 19 embarcaciones que andan muy bien, que están muy preparados. Entonces creo que los que estuvieron más cerca de obtener una medalla o un diploma olímpico fueron Dicium Pierre. Después, en segundo lugar, el caso de Bruno Chetraro en single, me pareció que no ligó tampoco. Se le termina rompiendo la embarcación en la semifinal, en la final B, lo cual no ligó. Igual la idea de él era meterse en la final A y no le dio, la verdad que no le dio. Pero bueno, es ese aprendizaje para mejorar, porque él ganó el diploma olímpico en los Juegos anteriores, pero en dobles, no en single. Así que hay una diferencia. Él se estaba preparando en estos tres años, porque recordemos que fue en 2021, Tokio, por el COVID. Se preparó y cambió su físico y su cabeza también para obtener una medalla en single. Yo creo que terminó en el lugar 12, no estuvo mal. Él no quedó conforme, porque es muy autocrítico y me parece que eso está bueno en un deportista de élite. Y después Matías Sotero termina dando un batacazo, metiéndose en semifinales, con cosas raras de la organización, como que le hicieran caso a un reclamo a un belga que dijo que había algas y que por eso no había podido clasificar. Le pusieron una embarcación más en la tanda semifinal, lo cual sí te influye, porque él terminó noveno, podría haber terminado octavo. Era un buen remero el participante de Bélgica, pero es absurdo que si él tenía algas abajo, el resto también tenían algas. Hubo cosas de la organización que raras, como eso, por ejemplo, fueron raras. Y bueno, terminó quedando en el lugar 14 de la general. Después, en ciclismo era muy difícil, yo creo que no era la especialidad tampoco. No tiene Uruguay una especialidad para una competencia tan larga de ruta, pero creo que el que estaba mejor para competirla era Eric Fagundes, que además se había ganado ese lugar porque fue el que obtuvo la clasificación para Uruguay en ciclismo. Creo que si se la daban a otro hubiese sido injusto. Sara Grípoli le tocó la segunda del mundo, la española, en el debut. Una gurisa de 19 años que en taekwondo debutaba con quien había sido medalla de plata en los juegos anteriores. Y se pudo dar un repechaje, pero la medalla de plata quedó después de ganarla a la Uruguaya. Tenía que haber llegado a la final para que Sara Grípoli hubiese llegado a un repechaje hasta por medalla de bronce ganando dos peleas. Pero bueno, no cedió porque es deporte y los resultados se van dando en función de la competencia. Y en el caso de Mikael Lapramian creo que era muy complicado. Ya le tocó con el que ganó el oro en este Juegos Olimpios con el japonés. No me acuerdo el nombre, pero algo como Takanito o algo. Perdió por Ipón contra el que ganó la medalla de oro de entrada. Hay cosas positivas, bueno, que se metió por ranking Mikael Lapramian y fueron sus segundos Juegos Olímpicos. El rugby también positivo que le tocó un grupo imposible. Si te das cuenta, los que fueron la final de rugby 7 fueron Fiji y Francia. Francia fue medalla de oro, Fiji medalla de plata y ambos estuvieron en el grupo de Uruguay. Entonces lo mataron. Pero de todas formas, creo que lo positivo es que Uruguay ganó su primer partido en unos Juegos Olímpicos de rugby. Terminó en el lugar 11. Eran 12, es cierto. Pero bueno, le ganó a Japón. Y perdió 19-12 con Francia, con quien ganó la medalla de oro. Fue un partido muy parejo que hizo Uruguay con Francia. O sea, que está a nivel, está para competir. Después en atletismo creo que hay una diferencia grande. Se vio en María Pía, Santiago Catrofe, que vive en España y que entrena a gran nivel. Y en Miriano Laza también. En Miriano Laza le faltaron 3 centímetros para clasificar en la final, que son los 12 mejores en salto largo. Estuvo muy por debajo del tiempo que tenía que hacer, que era de 8 metros, para poder meterse entre los 12. Y bueno, creo que esos pueden ser los últimos juegos de Miriano Laza, que también se ha mantenido durante 12 años entre los 15 mejores del mundo. Eso también hay que destacarlo, porque hay que mantenerse entre los mejores del mundo. Y creo que se vienen, se vienen generaciones como Manuela Rotundo en lanzamiento de Jabalina, que es una gurisa que los mejores tiempos de ella están entre los 10 mejores que terminó en los Juegos Olímpicos. Claro, después tenés que hacer ese tiempo ahí en los Juegos Olímpicos, en la competencia, ¿no? Pero tiene 20 años y ahora va a ir becada a una universidad de Estados Unidos a estudiar y a también desarrollar el deporte. Formarse, que es muy importante. Y estar en la alta competencia, sí, sí. Como lo está Nicole Frank, que tiene 20 años, cumple 21, hizo sus segundos juegos en natación. Es cierto que en natación ni Frank ni Noyes están con las marcas A como para competir por medalla. Eso también es cierto. Van a competir a mejorar sus marcas, que tienen récords nacionales y récords sudamericanos. Pero lo que pasa es que contra Estados Unidos, Francia, Australia en natación, hay un abismo. Es imposible, está difícil. Hay un abismo, hay un abismo de diferencia. Es como en las carreras largas, en las maratón, contra Etiopía y Kenia. Sí, sí, sí. Hay un abismo de diferencia también. Totalmente, totalmente. Es verdadísimo, amigo, ¿eh? Muy complicado. Y ahora, pensar en Los Ángeles, creo que va por ahí la cosa. En hacer un buen trabajo, creo que a Uruguay le falta un centro de alto rendimiento. Ese es un debe que tiene Uruguay, ¿no? No tengo dudas. Y bueno, en un momento se pensó en Neptuno acá, que estaba abandonado, que se podría haber... Porque además tiene una piscina olímpica, que habría obviamente que reflexionar y que gastar dinero. Pero más que gastar, yo creo que sería invertir dinero. Claro. Pero bueno, aparentemente va a terminar en un complejo de viviendas. Así que bueno. Iván es esa posibilidad. Eso, ¿viste? Sí, es complicado. Hay temas políticos en el medio que... Que bueno, a veces hay que tomar la decisión. Porque después todos, si ganan una medalla, se manderan con la medalla de un deportista cuando la obtiene. Es muy cierto. Pero antes, ¿qué le damos? Faltan políticas de Estado en eso. Es cierto. Sí, sí. Yo sé que se le dan becas. Lo tengo claro. Pero capaz que... No alcanza. Claro. Con eso no alcanza. No, no alcanza porque debería haber más gurises practicando el deporte desde chiquito. Claro. Sí, sí. Entonces, tenés un centro de alto rendimiento y podés motivarlos. Yo creo que es otra cosa. Creo que es otra cosa y que eso ayudaría muchísimo para que realmente Uruguay crezca en diferentes disciplinas deportivas. Porque si te reclamamos a los deportistas que están aquí, tenemos que reclamar al fútbol. Claro. Porque el fútbol invirtió una millonada de plata para clasificar y no pudo ni siquiera clasificar a los Juegos Olímpicos. Claro. Claro, por eso mismo. Entonces, creo que no es lo mismo los que clasificaron y estuvieron representándonos que el fútbol, que sí hay plata y hay mucha plata y que ni siquiera se pudo clasificar. Claro. Nico, antes del cierre, esta semana es una semana para los equipos grandes del fútbol uruguayo de participación copera internacional. Sí, participación copera internacional, octavo final de Copa Libertadores, partidos de ida. Peñarol-Destronges el miércoles a las 7 de la tarde y Nacional-San Pablo el jueves a las 7 de la tarde. Ambos partidos en Montevideo, con caras nuevas los dos, tanto Peñarol como Nacional. Estronges viene de ganar el jueves su último partido, está segundo en la Liga Boliviana. San Pablo ganó ayer, le ganó hoy a Nielce 1 a 0 y está quinto en la Liga Brasileña. El miércoles ya vamos a estar hablando más de la formación de los equipos. Nacional ya votó entrada, Peñarol todavía no, pero creo que va a votar en la jornada de hoy para el jueves. Así que van a ser dos partidos con los estadios, tanto el campeón del siglo como el Gran Parque Central, llenos a topes y con caras, la verdad, nuevas que han llegado a ambos equipos. Llega Riquelme del Ascenso a Peñarol, ojo, llegó Coates y va a ser titular, llegó el Diente López y va a estar en el banco de suplentes. A Benati. A Benati y Peñarol también, creo que se armaron bien, ahora tienen que demostrar en la cancha. Un abrazo Nico, hasta el día miércoles nos reencontramos, gracias como siempre. Buena semana para todos y hasta el miércoles, chau chau. Chau chau. El deporte en Solari Radio con Nico Pérez fue una presentación de Las Eduardas.